Individual Management and Consultant Inn y la Administración de Vivienda Pública les invita a la Semana de la puertorriqueñidad del 18 al 22 de noviembre en los residenciales Doctor Manuel de la Pila Iglesias, Los Rosales, Perla del Caribe, Hogares de Portugués, Santiago Iglesia y Lirios del Sur, desde las 3 y media pm, con talleres, platos típicos, manualidades, concursos, desfiles de trajes reciclados y mucha música. Gran celebración jueves en el residencial Doctor Manuel de la Pila con los plenarios de San Antón y el arqueólogo Ernie Rivera, transmitido por Canal 7 PRTV. Semana de la puertorriqueñidad de Individual Management and Consultant Inn, servicios para la calidad de vida. SONTITO Música outlet grof NS con SONTITO EDDD ¡Gracias!